Si no fuera el amor de Jesús no estaría yo aquí Andaría como barca perdida en la furia del mar Como hoja arrastrada por el viento Como oveja que no tiene pastor Como un ave con el ala rota estaría yo Le doy gracias por aquella sangre perdida en la cruz Este sacrificio tan perfecto de ti Jesús Recibí de Dios nueva vida Fui guiado por su propia luz Y agradeciendo ese amor tan grande yo alabo a Jesús Y tu alabanza que a él elevo es de gracia No puedo quejarme si él no se quejó Cuando llegó la cruz Cuando desorientado estaba yo de él Me tomó de la mano y me enseñó el camino Y es por eso que en cada alabanza Y es por eso que en cada alabanza Que en cada alabanza Que a Jesús le elevo es de gratitud No puedo quejarme si él no se quejó Cuando llegó la cruz Cuando desorientado Cuando desorientado estaba yo de él Me tomó de la mano y me enseñó el camino Y es por eso que en cada alabanza Y es por eso que en cada alabanza Que a Jesús le elevo es de gratitud Amén No puedo quejarme si él no se quejó Cuando llegó la cruz Cuando desorientado estaba yo de él Me tomó de la mano y me enseñó el camino Y es por eso que en cada alabanza Que a Jesús le elevo Hay muestra de cariño Y es por eso que en cada alabanza Que a Jesús le elevo Hay muestra de cariño Gloria a Dios, amén